Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, vamos a comenzar esta webinar a agradecer a todos vuestra asistencia. Mi nombre es Manuel Gómez, soy el director del Departamento de Servicios de Empresa de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y es un placer contar con todos vosotros y con el elenco de ponentes de una calidad empresarial muy alta. En primer lugar, también agradecer al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, a través de su directora de Promoción Comercial y Comercio Exterior, Rocío García Delgado. Buenos días, Rocío. Disculpa, buenos días, ¿qué tal a todos? Para la Confederación de Empresarios es un factor importantísimo la economía azul. Prueba de ello es que cuando uno piensa en la de Cádiz, piensa fundamentalmente, aparte de la sierra, cuando nos venimos a la costa pensamos en el mar, el color azul del mar que nos rodea. Esta jornada que hoy tiene lugar, se encuadra dentro de un proyecto de la Confederación de Empresarios de Andalucía, se llama Más Empresas y busca el fomento de la cultura emprendedora. Es un proyecto que está, en cierta medida, colabora la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Para esta jornada contamos con la colaboración especial de la Zona Franca de Cádiz, que, como comentaba, es uno de los promotores de la economía azul dentro de nuestra provincia. Prueba de ello es que tiene un proyecto innovador que se llama Incubazul, que os hablarán ellos con mucho más detalle. Es un proyecto en el cual quiere sacar toda la parte no visible de la economía azul desde el inicio, desde una incubadora, hasta llegar a una fase de desarrollo mucho más tardía. La provincia de Cádiz es una provincia, en este caso, que tiene un conjunto de empresas de economía azul muy importante, como puede ser la industria auxiliar Ochoa, la acuicultura marina, que nos representa hoy aquí, a través de Alfonso Macías, de la SEMA. También tenemos el turismo náutico, el turismo deportivo, todas las actividades vinculadas al turismo del mar. Nos acompaña Marta Garet, de la empresa Nuevo Jet. Y también actividades vinculadas a la industria auxiliar naval, a la industria auxiliar Ochoa. Nos acompaña el CEO de Buquelán, Javier Mejía, al cual también le he traído un saludo. Y también contamos con una consultora que viene colaborando con esta casa, que ha colaborado con Zona Franca, que es el CEI Valle de Cádiz, la Fundación CEI Valle de Cádiz, a través de su área de consultoría, al cual saludo tanto al director de proyecto, a Andrés Blanco, y a la técnica de proyecto, a Miriam Almar. Yo quiero dar una serie de puntualizaciones, antes de hacer la palabra a Zona Franca, comentar que un 71% de la superficie de la tierra está cubierto por el mar. Tenemos ahí un gran espacio para explorar. Conocemos, en cierta medida, la tierra, pero no la parte más importante del planeta tierra, que es el mar. Comentar también que el Consejo del Mar de la COE cifra en 36.000 millones de euros el volumen de negocio que tienen las actividades vinculadas por la economía azul, de los cuales generan 230.000 empleos directos. Comentar también dentro de la Confederación de Empresarios hay una clara apuesta por la economía azul de forma transversal. Tenemos una comisión de asuntos portuarios, una comisión de energía, una comisión de I+.D. La I+.D. se está desarrollando mucho dentro de la provincia de Cádiz, en el ámbito de la economía azul, pero a veces los grupos de investigación que están desarrollando la Universidad de Cádiz. Y también tenemos una comisión de industrias, en la cual está la industria naval y la industria offshore. No me quiero extender mucho más. Le cedo la palabra al Consorcio de la Zona Franca, a través de su directora de promoción comercial, Rocío, cuando tú quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Manuel. Bueno, lo primero, agradecer que se haya convocado esta jornada y, sobre todo, quiero aprovechar para que desde la Zona Franca se conozca también lo que estamos haciendo y aportando en este ámbito. Ya llevamos tiempo trabajando en un cambio de modelo productivo, siendo más responsable y hacia una economía más sostenible. Todo vinculado, obviamente, al mar y a los océanos, que es lo propio de aquí de Cádiz. Son 92 años los que lleva el Consorcio de la Zona Franca, asentada como institución bandera de la provincia y sobre todo de la capital. El plan del Gobierno de transformación y recuperación y resiliencia hacia un entorno más digital verde es el que estamos cumpliendo y llevando a cabo. Vinculación, vamos a ver, Cádiz tiene todo para encaminarse con buenos pasos hacia una verdadera economía azul. Los recursos los tenemos, nos rodean, tenemos talento. Nosotros desde Zona Franca lo que hemos hecho es unificar y trabajar con miras a medio, largo plazo, incluso a corto plazo porque ya se están materializando los proyectos que tenemos, a través de la Incubazul. Es un proyecto pionero en la zona donde damos soporte a todo ese talento que queremos que se quede en Cádiz y vinculado con el mar. Se han presentado varios proyectos muy interesantes, con muchas ideas innovadoras y sobre todo que después se pueden aplicar efectivamente a las empresas y a la vida en general, tanto en materia educativa. Hay programas para la educación de economía azul en los niños, como para detectar basuras con drones, cuantificarlas, como para hacer tablas de surf con plásticos. Entonces, talento hay en la zona. Tenemos recursos y tenemos ganas. Desde Zona Franca vamos a potenciar siempre todo lo que sea política encaminada al desarrollo sostenible y por supuesto a los recursos con los que contamos, el mar, el viento, el viento y sacarle el mayor provecho dentro de una responsabilidad corporativa y social que tenemos que tener desde todos los ámbitos y todos los agentes sociales en una economía. Un poco que añadir, pues vamos a ver que es un sector importante todo lo que mueve el mar a nivel de Andalucía. Son, pues, 17 mil, perdona, 300 mil empleos los que se generan vinculados a los mares y océanos, 17 mil millones de euros, lo que es el volumen de negocio, por lo cual estamos hablando de un 10,5% del PIB de la región. Desde Zona Franca insisto que estamos trabajando, que ese es nuestro objetivo, que desde ya es una realidad para nosotros, que os acompaño a que un día conozcamos más el proyecto de Incubazul y sobre todo la responsabilidad que tenemos con la sociedad y sobre todo que se quede el talento que se aproveche para gestionar bien los recursos que tenemos en el entorno de mares y océanos y para trabajar todos en un futuro mejor y dejarle a las nuevas generaciones, pues, todo más ordenado o cuanto menos lo mejor posible. Poco más que añadir, si queréis, ya doy paso. Muchas gracias, Rocío. Le doy la palabra a mi compañero Antonio del Real, que será la persona que va a moderar el evento. Agradeceros a todos por vuestra participación y espero que la mañana sea muy productiva. Seguro que a través de los ejemplos de todas las empresas que tenemos, se va a ver un mapa muy atractivo de lo que es la economización dentro de la provincia. Antonio, ¿qué tú quieres? Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Manuel. Ahora, a continuación, voy a presentar, bueno, vamos a dar paso a la ponencia. En primer lugar, intervendrán Andrés y Miriam, del CI Bahía de Cádiz, que nos hablarán, en primer lugar, un poco de la economización en el mundo, en Europa y en España, describiendo su marco de actuación, el Pacto Verde, Objetivo de Desarrollo Sostenible, fuentes de financiación para llevar a cabo proyectos vinculados a la economía azul. Y luego Miriam, en un segundo turno, abordará cada uno de los sectores de la economía azul en la provincia de Cádiz, haciendo así un análisis DAFO de cada uno de los sectores y los principales retos que nos encontramos. Andrés Blanco, así rápidamente una reseña curricular, es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, también profesor homologado por la Escuela de Organización Industrial y consultor homologado por la misma. Desde 2005 viene desarrollando su carrera profesional en el CI Bahía de Cádiz como director de consultoría y proyectos empresariales. Ha ejecutado proyectos cofinanciados con fondos FEDER, ha gestionado expedientes de subvenciones para financiación de proyectos industriales y realizando auditorías en distintas ISO. Dentro de las especialidades destacamos su gestión de proyectos de inversión, gestión por proceso, capacidad productiva en esos análisis, gestión de calidad, planes estratégicos, lead manufacturing y sistema de indicadores y cuadros de mando. Por otro lado tenemos a Miriam también hoy, que es graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cádiz y también con máster en Fiscalidad y Tributación por la Universidad Oberta de Cataluña. Ha venido también desarrollando su carrera profesional en el FEI Bahía de Cádiz donde ha realizado trabajo en el Departamento Financiero en Contabilidad y en Administración de Empresas. Ha ejecutado también realización de planes de negocio y gestión de solicitudes de financiación de ayudas públicas y privadas dentro del Departamento de Consultoría. Actualmente está ligada a Departamento de Proyecto Europeo, técnico en proyectos como Access to Sea y Departamento de Consultoría en el asesoramiento a empresas. Dentro de las especialidades, realización de diagnóstico, de innovación a empresas de diferentes sectores, planes de empresas, estratégicos, de marketing, implantación de Objetivo de Desarrollo Sostenible y Memoria de Sostenibilidad y planes de igualdad, entre otras. Como bien ha comentado también Manu, pero para recalcar y agradecer también su presencia en el día de hoy tenemos a Marta Garat, gerente de Novojet Náutica, Javier Mejías, no sé si ha podido finalmente conseguir, de CEO Buquelán, Empresa Europea de la Ingeniería de la Calidad y Docente del Centro Público Integrado de Formación Profesional Marítimo Zaporito y luego también Alfonso Macías, que es coordinador técnico de Asociación de Empresas de Agricultura Marina de Andalucía. Antes de dar paso a Andrés y Miriam, me gustaría recordar a todos los participantes que una vez finalizada la ponencia y la presentación saldrá un cuestionario final que para nosotros es muy importante de cara a poder mejorar cada una de las ponencias y las jornadas que vamos organizando y si hay preguntas a través del chat, yo las iré recopilando y las iré trasladando también a los ponentes ya sea al final de la ponencia o al final también de las experiencias empresariales. Así que sin más, no me dilato más y le doy la palabra a Andrés Blanco. Muy bien, pues buenos días a todos y en primer lugar, bueno, pues agradecer vuestra presencia, vuestra participación y agradecer especialmente, bueno, pues a la Confederación de Empresas de Cádiz y a la Confederación de Empresas de Andalucía el haber contado con, bueno, con la experiencia, con el trabajo que hemos desarrollado nosotros de análisis de la economía cero en la provincia de Cádiz. Agradecer, bueno, pues la participación, la oportunidad que nos brinda de poner en común todas aquellas actuaciones, experiencias y análisis que hemos llevado a cabo sobre los diferentes sectores que conforman la economía azul en la provincia de Cádiz. Os comento, bueno, que la presentación nuestra o la intervención por parte de mi compañera Miriam y la mía irá encaminada en un primer lugar a analizar de manera genérica y global la economía azul en cuanto a su contexto a nivel mundial, europeo y nacional, repasando las diferentes fuentes de financiación que pueden existir para llevar a cabo proyectos relacionados o vinculados con la economía azul. Y ya en la ponencia de Miriam Almagro, bueno, pues se entrará más en detalle en la situación actual de los diferentes sectores que compone la economía azul en la provincia de Cádiz y se entrará en detalle en el análisis dafo y esos posibles retos o oportunidades que se puedan llevar a cabo dentro de la provincia de Cádiz para ser competitivo en cada uno de los sectores que conforman la economía azul. Entonces, bueno, yo sin más, ya os digo, voy a comenzar con la presentación, voy a compartir la pantalla con vosotros. A ver, entiendo que se ve, ¿no? Se ve la presentación. Bueno, perfectamente, sí. Como os comentaba, en esta primera parte de la jornada la parte en la que yo voy a abordar, bueno, pues se trata un poco de contextualizar la economía azul en el marco en el que nos movemos y establecer o describir ese marco de referencias que va a ser muy importante, sobre todo a la hora de solicitar ayudas, subvenciones y enmarcar los diferentes proyectos que se vayan a llevar a cabo en el próximo marco 21-27 a través de las diferentes fuentes de financiación que va a poner en marcha la Unión Europea y trasladadas a nuestro país a través de los fondos de Next Generation o a través del presupuesto que tiene el nuevo marco 21-27, ¿no? Entonces, bueno, para contextualizar la economía azul, pues como comentaba Manu en su intervención inicial, podemos decir que durante mucho tiempo, durante muchos siglos, digamos que la economía en general y la sociedad en general ha habido un poco de espaldas al potencial que puede tener los océanos y los mares. Y más aún teniendo en cuenta, bueno, que representa, como bien ha comentado Manuel Jesús Gómez, el 70% de la superficie de la Tierra lo compone o está cubierta de agua y el 95% proviene de los océanos y, bueno, en los océanos se produce más del 50% del oxígeno a nivel mundial y absorbe el 93% del calor derivado de los cambios de la atmósfera. Esto quiere decir, bueno, pues que el vivir de espaldas a la potencialidad de los océanos quizás, bueno, pues fuese una, fuese o la inercia llevaría a pensar que estamos perdiendo oportunidades en cualquier materia y en cualquier sector vinculado al mar. Estamos hablando, bueno, pues que a nivel mundial más de 3.000 millones de personas, es decir, aproximadamente el 37% de la población mundial vive o depende de la biodiversidad marina y costera, con lo cual, bueno, eso deja claro que la importancia de los océanos y los mares a nivel social, a nivel de ecosistema, a nivel de biodiversidad, bueno, pues es muy importante y poco a poco cada vez se apuesta más por mirar al mar para potenciar las diferentes economías de cada uno de los países, ¿no? Sin ir más lejos, bueno, ayer, como sabéis, se celebró el Vía Mundial de los Océanos, por lo cual, bueno, el compromiso por parte de todos los organismos a nivel mundial respecto a la economía azul y a los océanos, bueno, pues ya se participa a través de estas iniciativas como la celebración del Día Mundial de los Océanos que fue ayer, ¿no? Si entramos un poquito más en detalle, podemos decir que la economía azul representa todas aquellas actividades económicas relacionadas con los océanos, mares, saunas costeras, incluye industrias como la pesca, la construcción naval, el turismo, la logística y la energía oceánica. Más adelante, cuando la intervención que expondrá mi compañera Miriam hará un análisis de todos estos sectores en la provincia de Cádiz, es decir, del sector logístico portuario, de los recursos vinculados al mar, recursos marinos vinculados al mar, la industria naval o shore, energías renovables marinas, el turismo vinculado al mar y todas aquellas capacidades científicas y tecnológicas que están asociadas al mar y que se pueden poner en valor en los próximos años. De una manera más global o de una manera más concisa, el Banco Mundial define la economía azul como el uso sostenible de los recursos de los océanos para el crecimiento económico, la mejora de los medios de vida y el empleo al tiempo que preserva la salud de los ecosistemas oceánicos. Es decir, esta es una definición mucho más que engloba, además de los aspectos económicos, aquellos compromisos medioambientales que tenemos que seguir para hacer que los océanos se convienen también en un medio sostenible de cara al futuro. Si contextualizamos la economía azul a nivel mundial, podemos hablar de que la economía azul está valorada en aproximadamente 20 billones de euros y genera un valor económico de 2 billones de euros anuales. principalmente esta generación o esta generación económica viene de la extracción del petróleo y el gas en alta mar, que representa aproximadamente la tercera parte del valor añadido bruto de las industrias marítimas, de esos 20 billones de euros, seguida por el turismo costero, el equipamiento marítimo y los puertos. El empleo directo que a nivel mundial afecta o está vinculado directamente a la economía azul está en torno a los 31 millones de puestos de trabajo según los últimos datos de la OCDE. Como ya os digo, la economía azul a nivel mundial tiene un peso específico muy importante a nivel mundial y cada vez se apuesta más por mirar al mar para potenciar estos sectores estratégicos de los que hemos comentado. A nivel europeo existe una apuesta clara y decidida por la economía azul. Teniendo en cuenta que 22 de los 27 países de la Unión Europea tienen costa, que la longitud de la costa de la Unión Europea equivale a siete veces la de Estados Unidos y cuatro veces la de Rusia, que bajo la jurisdicción de los países de la Unión Europea hay más superficie marítima que terrestre, con lo cual, aunque siempre se ha estado mirando a legislar las zonas terrestres de los países, el potencial que existe en los mares y los océanos que nos rodean hacen que cada vez existan más planes específicos y más jurisprudencia y más legislación asociada a la conservación de esos espacios marinos y a sacar la máxima potencialidad. Respecto al Producto Interior Bruto de la Economía Azul en la Unión Europea de los 28 países, pues se estima que está en torno a 13,75 billones de euros que representan el 1,3% del PIB a nivel europeo y estos 13 billones de euros representan aproximadamente el 70% del Producto Interior Bruto de la Economía Azul del mundo. Es decir, de esos 20 billones de euros de los que hablamos anteriormente que representa la Economía Azul a nivel mundial, el 70% se desarrolla aquí en Europa. La Economía Azul en Europa empleó a unos 5,4 millones de personas en el sector en el año 2018 lo que representa un aumento significativo respecto al año anterior. Es decir, este número de personas vinculadas al mar se va aumentando año tras año desde el año 2007 se viene habiendo una progresión en el número de personas vinculadas al mar. La facturación de la Economía Azul de la Unión Europea equivale a los fondos de Energy Generation que se van a aplicar desde el año 2021 a 2026 en la Unión Europea, es decir, 750 millones de euros y el valor agrado bruto en el 2018 fue de 218.000 millones de euros lo que representa un sector con un gran valor añadido y con gran potencial para desarrollar. Estamos hablando que la Economía Azul en Europa tiene o se diversifica por así decirlo en dos sectores fundamentalmente o se agrupan en dos grupos de sectores. Unos sectores muy maduros como son el turismo costero o los recursos vivos y no vivos ya sea la pesca etcétera, puerto, logística, construcción y reparación naval, lios, transporte marítimo y después están otros sectores emergentes que se están desarrollando en los últimos años con mucha fuerza como son la eólica o la energía oceánica, la biotecnología, la extracción de minerales marinos, la desalación. Para mostrar un detalle se prevé que de aquí al año 2050 el 35% de la electricidad que se genere o que se utilice en la Unión Europea sea de fuentes en alta mar es decir, la energía eólica oceánica o la energía eólica se va eólica marítima bueno pues se va a desarrollar hay unas previsiones de que en los próximos 20 o 30 años pues tengan un desarrollo masivo en todos los países de ahí que en la actualidad se esté se esté legislando de manera concisa cómo llevar a cabo esa puesta en marcha de esos parques eólicos marinos que ya os digo supondrá el 35% del consumo energético eléctrico en Europa ¿no? Si centramos los datos o centramos ya la economía azul a nivel nacional podemos decir bueno pues que a nivel nacional son más de 945.000 personas las que están involucradas de manera directa a la economía azul en España lo que supone bueno pues alrededor de 32.700 millones de euros del valor agrado bruto en el 2018 el peso de la economía azul en el respecto a respecto a respecto a la economía global a nivel nacional bueno pues supone un 3% del valor añadido y un 5% del empleo y bueno España es una es una digamos que es una potencia a nivel de economía azul dentro de dentro de la economía económica europea muy por encima de países como Francia donde emplea el 1,4% del empleo el 1% del valor agrado bruto y por encima también de Italia o de Reino Unido dentro de dentro de la economía azul a nivel a nivel nacional bueno pues el turismo costero es el que contribuyó con un mayor porcentaje a ese a ese valor agrado bruto con un 75% y con un 75% del empleo que generó y un 67% del valor agrado bruto seguido bueno pues de sectores como los recursos vivos en los que entra bueno pues la pesca la pesca la pesca atractiva etcétera que también contribuyó de manera importante con un 15% de puestos de trabajo y un 13% del valor actual del valor agrado bruto sí que es cierto que a nivel de facturación a nivel de facturación o a nivel de o a nivel de de valor agrado bruto son sectores en los que España está muy especializado pero que pero que no aportan lo suficiente o no aportan tanto como otros países en valor económico porque aquí en España bueno a nivel de extracción de extracción de 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 petróleo y de gas en nuestras costas bueno pues no no es una situación idónea o no es una situación propicia o no estamos ubicados en una zona en la que haya grandes extracciones de petróleo y gas lo que suponía un aumento en el en el en el PIB nacional y bueno y el tema y el tema energético el tema energético de lo marino etcétera bueno pues está ahora mismo en fase de desarrollo por lo cual ya os digo que España es una potencia a nivel europeo pero de los sectores en los que de los sectores maduros en los que siempre se ha venido trabajando como como son el turismo costero los recursos naturales etcétera y es un reto para España bueno pues comenzar a trabajar en estos sectores emergentes como la eórica ocho la energía oceánica y etcétera etcétera y para eso es importante aprovechar los fondos que se van a poner en marcha en este nuevo marco 21-27 a través del nuevo marco 21-27 para intentarnos poner bueno pues a la vanguardia en estos sectores emergentes vinculados a la economía azul teniendo en cuenta la situación propicia en la que se encuentra la península ibérica y especialmente bueno pues la provincia de Cádiz que puede ser una de las provincias con mayor kilómetro de costa de España hay que destacar también bueno pues que prueba de la de la involucración o prueba de la del compromiso que existe con la economía azul a nivel nacional bueno pues en hace hace menos de un mes en los días 18-19 bueno pues se llevó en mayo se llevó a cabo la primera cumbre global de la economía azul en Sevilla donde bueno pues intervinieron intervino por parte del gobierno pues el ministro de agricultura presca alimentación Luis Plana también intervino el secretario general de la de la COE y también hubo una una participación especial del presidente de las cámaras de España donde de hecho puso en valor el proyecto incubo azul que está llevando a cabo la zona o que está poniendo en marcha o que lleva o que está ejecutando la zona franca de Cádiz en sus instalaciones para potenciar para potenciar empresas vinculadas al mar vinculadas al sector del mar y a la economía azul bien bueno pues habiendo hecho un recorrido de la contextualización de en qué situación nos encontramos a nivel mundial europeo y nacional vamos a abordar ahora o quería abordar el marco de referencia en el que se encuentra la economía azul sobre todo y fundamentalmente para contextualizarla y para ponerla en valor dentro de las nuevas líneas estratégicas o nuevas líneas o nuevas políticas que está llevando a cabo la comunidad económica europea y en las cuales se enmarcan estos proyectos de economía azul que van vinculados finalmente a unos presupuestos directamente asignados a las tipologías de proyectos que se pueden presentar vinculados a los sectores de la economía azul en estos próximos años al poder presentar iniciativas vinculadas a sectores estratégicos vinculados al mar bueno pues es importante establecer ese marco de referencia o establecer esa contextualización de ese proyecto y alinearlo con estas políticas europeas porque de esa manera bueno pues entendemos que entendemos que esos proyectos esos proyectos conseguirán una financiación una financiación a través de préstamos o subvenciones de una manera más directa o contextualizándolo en el momento en el que nos encontramos entonces bueno como marco de referencia queríamos empezar hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible ya sabéis que en septiembre del 2015 la Organización Nacional de las Naciones Unidas aprobó los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y bueno sabéis que todas las políticas todas las políticas de la Unión de la Unión Europea y que se trasladan también a que se trasladan también a cada uno de los marcos de actuación de cada uno de los países que conforman la Unión Europea bueno pues establecen o alinean todas sus políticas en base a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y lógicamente la economía azul no podía no podía ser menos la economía azul dentro de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible está directamente ligada bueno pues con esos tres objetivos de desarrollo sostenible que aparecen ahí en pantalla el 13 que es acción por el clima para un uso más sostenible y más comprometido con el medio ambiente y lógicamente el medio ambiente entendiéndolo como los océanos y los mares y los ríos el objetivo el objetivo lo de ese 17 que es un objetivo que habla sobre las alianzas para lograr los objetivos alianzas estratégicas donde podríamos hablar ahí de la cuadruple en la cual tanto administración pública como organismos de investigación sociedad civil en general y empresas en particular tienen que trabajar en alianza para lograr esos objetivos comunes que se persiguen a través y cuyos objetivos son lograr culminar esas políticas europeas que se ponen en marcha y por excelencia o el ODS o el objetivo de desarrollo sostenible típico y muy vinculado a la economía azul pues lógicamente es el objetivo de desarrollo sostenible 14 de vida submarina sabéis que el objetivo de desarrollo sostenible tienen unas metas asociadas son 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas en el caso del objetivo de desarrollo sostenible 14 de vida submarina tiene 10 metas asociadas bueno las que aparecen ahí reflejadas reflejadas en la en la diapositiva siete de ellas están vinculadas a hitos a alcanzar y otras tres medios de implementación entonces bueno pues dentro del objetivo del objetivo de desarrollo sostenible 14 vida submarina bueno pues hablamos de hitos a alcanzar relacionados con la prevención y reducción de la contaminación marina gestión de ecosistemas marinos y costeros minimización de la acidificación de los océanos regulación de la explotación pesquera sostenible conservación de zonas costeras y marinas combatir la pesca ilegal y excesiva beneficios económicos de la pesca sostenible y como medios de implementación bueno pues la investigación y tecnología marina fomento de la pesca a pequeña escala y artesanal y la convención de las naciones unidas sobre los derechos del mar todas todas las políticas todas las políticas europeas y las que vamos a ver posteriormente relacionadas con relacionadas con el con la política marítima marítima europea la política marítima integrada la mayoría de las actuaciones van en línea o van alineadas con estos hitos a alcanzar bueno pues vinculados o directamente ligados al objetivo de desarrollo sostenible catorce sí que es cierto que si hacemos un análisis de los de los sectores vinculados a la economía azul como hemos comentado anteriormente recursos marinos energías renovables logística portuaria naval y ocho turismo vinculado al mar y capacidad científica y tecnológica bueno pues aquí sí que participan el resto el resto de objetivos de desarrollo sostenible marcados en la agenda 2030 si por ejemplo bueno pues el de recursos marinos lo podríamos vincular al fin de la pobreza a hambre cero a salud y bienestar a protección y consumo responsable es decir digamos que todos los sectores vinculados digamos que los tres ODS por excelencia de la economía azul son el 13 el 14 el 17 pero sí que es cierto que cuando analizamos cada uno de los sectores que compone la economía azul vemos que los 17 objetivos de desarrollo sostenible están muy alineados con cada uno con cada uno de estos sectores y es importante que a la hora de trasladar a la hora de trasladar a la administración pública o a la hora de trasladar proyectos vinculados a la economía azul bueno pues que se alineen esas actuaciones que vamos a llevar a cabo con uno o con uno o con varios de los objetivos de desarrollo sostenible con los que en los que afectaría nuestra intervención en nuestro proyecto o nuestro proyecto empresarial ¿no? Bien pues una vez planteado los objetivos de desarrollo sostenible bueno pues hacer referencia al al pacto al pacto verde europeo que es donde se enmarca todo relacionado con la economía azul la economía la Comisión Europea desarrolló de forma colectiva los objetivos políticos generales de la Unión Europea para el periodo 19-20 24 perdón y la estrategia de la Unión Europea en la que establecían seis prioridades concretas bueno se hablaba de adaptación al área digital de trabajar en favor de una justicia social y de prosperidad reforzar el liderazgo mundial responsable de Europa potenciar los ciudadanos y sus valores y como primer punto dentro de estas dentro de estas seis prioridades aparece el pacto verde europeo que establece el plan de acción para ser el primer continente climáticamente neutro entonces a partir del pacto verde europeo que ya os digo que aparece como primer punto dentro de estas seis prioridades concretas de las políticas de la Unión Europea aparece el pacto verde el pacto verde europeo en el cual bueno pues se trabaja o se quiere trabajar en una serie de líneas de actuación y de las cuales emanan las diferentes legislaciones y las diferentes directivas que que bueno que surgen a nivel europeo en cuanto a en cuanto a legislación terrestre bueno y la que nos ocupa que es la que es la marítima digamos que son actuaciones el pacto verde el pacto verde europeo es una actuación transversal a cualquier política que se lleve que se lleve a cabo por aquello de la concienciación y la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad global del mundo entonces bueno pues aquí en el pacto verde europeo bueno pues se habla de un mayor nivel de ambición climática de la Unión Europea en el periodo 2030 2050 de ahí bueno que se quiera potenciar todas las energías renovables eólicas como comentamos anteriormente hasta conseguir en el año 2050 que el 35% de la energía eólica de la energía eléctrica sea eólica marina suministro de energías limpias asequibles y seguras el pacto verde también habla de la movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular uso suficiente de las energías y los recursos de la construcción y renovación de edificios aspirar a una contaminación cero para un entorno sin sustancias tóxicas etcétera y todo esto todo esto o todas estas actuaciones se trasladan a esas líneas de actuación en las que están marcadas las políticas presupuestarias de la Unión Europea en el nuevo marco 21-27 y a través del fondo desde The Next Generation para financiar toda esta transición hacia una política más verde y más respetuosa con el medio ambiente siempre ya os digo contextualizándolo para cada uno de los seis sectores estratégicos por así decirlo que conforman la economía azul en cada uno de ellos teniendo que llevar las actuaciones concretas asignadas a cada uno de ellos hemos hablado del pacto verde de Europa otro punto muy importante a la hora de analizar en qué situación se encuentra la Unión Europea y cómo legisla la Unión Europea en materia de economía azul es la política magnítica europea es la política marítima europea a través de la política marítima integrada en esta política marítima integrada los objetivos y ámbitos de acción que corresponden a esta política se basan en maximizar el uso sostenible de los mares y océanos crear una base de conocimiento e innovación mejorar la calidad de vida de las regiones costeras promover el liderazgo de la Unión en los asuntos marítimos internacionales y aumentar la visibilidad de la Europa marítima mediante la aplicación del internet a las europeos del mar en definitiva aquí lo que se pretende de alguna manera como comentamos en la definición inicial de qué es lo que era la economía azul desde el punto de vista del Banco Mundial se pretende que en todas las actuaciones que se lleven a cabo en los océanos intervengan desde el compromiso ambiental desde el compromiso ambiental con respecto a los océanos hasta el crear una base de conocimiento y una base de innovación tecnológica porque aún queda mucho por hacer y mucho por descubrir en tema tecnológico y en tema tecnológico vinculado al mar mejorar la calidad de vida de las regiones costeras a través del fomento del turismo costero de calidad etcétera en definitiva bueno pues ya os digo todas las políticas en materia de economía azul bueno pues están integradas dentro de la política marítima integrada y esta política marítima integrada abarca los siguientes bueno pues ámbitos políticos convergentes como es el crecimiento azul que se centra en la acuicultura el turismo costero la biotecnología marina etcétera datos y conocimientos sobre el medio ambiente sobre el medio marino es decir de alguna manera se quiere tener bueno pues un se quiere promover la investigación marina integral así como la recogida y la integración de los datos sobre el medio marino que son fundamentales para el desarrollo sostenible de las actividades marítimas y de llevar a cabo actuaciones o llevar a cabo saltos tecnológicos que beneficien de alguna manera aquellos sectores más vinculados al mar y que quieran ser de alguna manera pioneros en determinadas actuaciones es muy importante también o abarca la política marítima integrada la ordenación del espacio marítimo la ordenación del espacio marítimo bueno pues lógicamente como estábamos comentando anteriormente para hacer sostenible los océanos bueno pues hay que hablar del impacto humano que se genera sobre los mismos con lo cual la ordenación del espacio marítimo trata un poco de legislar o de delimitar aquellas actuaciones que se llevan a cabo en el mar y en nuestras costas de cara de alguna manera a hacer un desarrollo a llevar a cabo un desarrollo sostenible respecto a las actuaciones que se llevan a cabo en los océanos vigilancia marítima integrada con el control de fronteras contaminación marítima y el medio marino el control de la pesca así como la aplicación general de legislación y la defensa todo lo que todo lo que engloba bueno pues ese control que hay que llevar a cabo sobre las costas de la Unión Europea y por último estrategias de cuencas marítimas dentro de la política marítima integrada se habla de estas estrategias de cuencas marinas con un enfoque regional basado en la cooperación entre países que comparten una misma cuenca marítima de ahí que como comentábamos anteriormente el ODS 17 el objetivo de desarrollo el objetivo de desarrollo sostenible 17 de alianzas juega un papel muy importante como os digo en todas las políticas que lanza la Unión Europea y en este caso en el punto 5 de la política marítima integrada estableciendo esas estrategias comunes entre países que comparten la misma planta ¿no? Esta política marítima integrada se ha trasladado de alguna manera se ha trasladado de alguna manera a a nivel nacional a través del desarrollo del decreto 363 de 2017 del 8 de abril donde se establecen cinco demarcaciones marinas aquí en la península ibérica o en España como son las demarcaciones noratlánticas sudatlánticas estrecho y arboral levantino balear y canarias y por las características o por la ubicación en la que se encuentra la provincia de Cádiz bueno pues nosotros formamos parte de dos demarcaciones concretas que son la subatlántica y la del estrecho y arboral y en la actualidad bueno pues se están desarrollando esas estrategias esas estrategias para para estas demarcaciones que están ahora mismo en fase borrador y que y que se entiende bueno pues que de aquí de aquí a poco tiempo vean la luz vean la luz esa esa esas actuaciones definitivas en estas demarcaciones y de alguna manera se podrán se podrá se podrá tener ya bueno pues una una clara legislación aplicable y una y una clara una serie de bueno unas premisas claras sobre cómo actuar en nuestra en nuestra costa en la provincia de Cádiz en cuanto a al uso que hacer de la misma bueno pues como ya os digo hemos hemos contextualizado hemos contextualizado la economía la economía azul a nivel mundial europeo y español hemos de alguna manera establecido un marco de referencia o un contexto en el que nace la economía azul y por qué la economía azul es tan importante en en la comunidad económica europea y de ahí que y de ahí que exista que cada vez se esté legislando más al respecto y todo esto como os comentaba se traslada en la puesta en la puesta firme y de seguida que tiene la unión europea para fomentar todos los sectores vinculados al mar y todos los sectores enmarcados en la economía azul entonces bueno os voy a comentar ahora de manera de manera breve bueno pues todos aquellos fondos a los que se va a poder acudir en los próximos años para poder poner en marcha bueno pues proyectos vinculados a los diferentes sectores dentro de la economía azul bueno pues los fondos los fondos de los que más se ha hablado últimamente y los que y los que parece que van a venir con más productividad a España bueno pues son los fondos vinculados a Next Generation estos fondos Next Generation tienen un total una suma total de 750.000 euros de 750.000 millones de euros de los cuales 672.500 millones tienen la herramienta o el mecanismo europeo de recuperación y residencia de los cuales 140.000 millones vendrán para España y 70.000 millones de euros serán en forma de transferencia directa y hay que destacar que el 37% de este presupuesto global va destinado directamente bueno pues a objetivos relacionados con acciones por el clima es decir que ese 37% del presupuesto irá vinculado a actuaciones específicas en torno a la sostenibilidad a la a la concienciación respecto respecto a respecto a a la sostenibilidad respecto respecto al clima y lógicamente bueno pues se extenderá a todos aquellos aspectos relacionados con la a todos aquellos sectores vinculados a la a la economía azul una segunda herramienta dentro de dentro de los fondos europeos de recuperación de generation bueno pues la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa que tiene una que tiene un presupuesto asignado de 47.500 millones de euros y que y que se ejecutarán y que se ejecutarán a través de fondos FEDER fondos social europeos y fondos de ayuda europea para las personas más desfavorecidas a nivel global estos fondos de Next Generation tienen otros presupuestos residuales vinculados bueno pues a otras líneas de actuación a otras líneas de actuación más específicas vinculadas bueno pues a la administración pública a fondos europeos que articulan el desarrollo rural etcétera entonces bueno ya os digo estamos hablando de que de que la inyección económica vía Next Generation bueno pues rondará o estará en tono de 750.000 millones de euros que se unirán al presupuesto que había ya asignado para el marco 21-27 que es de algo más de un billón de euros con lo cual estamos hablando de que de que para para el desarrollo de las políticas de las políticas de la Unión Europea en el próximo marco 21-27 bueno pues se contará a nivel a nivel europeo con un total de 1,8 billones de euros aplicados a cada una de las líneas de actuación que se establecen en las políticas europeas estratégicas aquí os he querido plasmar un cuadro de cómo se va a hacer el reparto por esas líneas de actuación o por esas temáticas de actuación de esos presupuestos totales y como veis bueno pues en la línea 3 de recursos naturales y medio ambiente va a tener un total de 373.900 millones de euros es decir va a ser la tercera línea o la tercera sí la tercera línea estratégica la tercera línea de actuación con mayor educación presupuestaria sin olvidar bueno pues que las seis líneas de actuación restantes también de manera indirecta pueden favorecer a sectores concretos de la economía de la economía azul por aquello bueno de que de que apoyen a sectores a sectores vinculados a la misma entonces ya os digo que sería interesante cualquier iniciativa cualquier propuesta que se lleve a cabo en los en los próximos años uno pues se contextualice en estas políticas europeas en estas políticas europeas que van muy dirigidas a bueno pues al pacto verde europeo y a la concienciación por la sostenibilidad en cuanto a los mares y océanos os comento que aún no se ha llevado a cabo aún no se han establecido los programas operativos definitivos para el reparto de 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 ese presupuesto a nivel a nivel europeo y a nivel nacional es decir está aún pendiente de decidir cómo se va a hacer ese reparto de esos 1,8 billones de euros en el marco 21-27 pero bueno pues las noticias que hay parece que no va a diferir mucho de del reparto presupuestario en cuanto a programas operativos que hubo en el marco 14-20 y en el marco 14-20 existían muchísimas líneas o la mayor parte de las líneas que existían tenían cabida proyectos de proyectos vinculados con la economía azul en cada uno de los sectores estratégicos en cada uno de los sectores preferentes vinculados a esta economía azul entonces bueno pues existía el programa operativo de fondo marítimo pesquero que cuyos fondos cuyos fondos gestionaban en parte gestionaban en parte el FEDETI a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y el programa de proyectos de innovación en el sector pesquero y acuícola estaba el programa operativo de fondos europeos de desarrollo regional fondos FEDER de Andalucía a través del cual bueno pues todas las ayudas que venían por parte de las de las diferentes administraciones públicas estaban enmarcadas en gran parte en estos fondos FEDER y donde se podían presentar propuestas y actuaciones de sectores vinculados al mar el programa operativo del Fondo Social Europeo programas de investigación y desarrollo e innovación como el programa H2020 que bueno que es un programa como sabéis que fomenta que fomenta de manera de manera de manera directa todo el tema de investigación y desarrollo para las pymes de la para las pymes de la de la Unión Europea a través del programa marco de IMAZ de Magí el plan nacional de IMAZ de Magí que se desarrolló para el periodo 17-20 donde tenía también una asignación presupuestaria la estrategia de innovación RIS-TREP de Andalucía todo esto ya os digo es del marco 14-20 y se está trabajando ahora en determinar cuál será cuál va a ser el reparto exacto para este marco 21-27 pero ya os digo se pretende o la o la la intención es que el reparto sea prácticamente el mismo o los programas operativos sean prácticamente lo mismo a nivel de cooperación territorial europea bueno pues el Interred Europe el Espacio Atlántico el programa operativo de cooperación transfronteriza España-Portugal programas de Interred Sudoe programas europeos de cooperación territorial MED todos estos programas de cooperación territorial tendrán a su vez una asignación presupuestaria global y tendrán una asignación presupuestaria por líneas de actuación y ya os digo la línea de actuación relacionada con la con la sostenibilidad el pacto verde y la y todo relacionado con con la sostenibilidad ambiental bueno pues juega un papel transversal en cualquier proyecto que se presente en estos programas de cooperación territorial europea programas específicos de medio ambiente y sostenibilidad bueno pues el programa LIFE o el programa de biodiversidad y programas específicos para algunos sectores concretos dentro de la economía azul como puede ser el programa de financiación orientados al transporte o programas de financiación orientados a la energía como el Fondo Nacional de Eficiencia Energética principalmente desarrollados por el por el organismo IDAE dependiente del dependiente del Ministerio de Industria directamente entonces bueno yo por mi por mi parte bueno pues hasta aquí la la presentación o contextualización de de la importancia de la economía azul a nivel mundial europeo y nacional y la importancia la importancia de alinear todas aquellas actuaciones o que se vea que todas aquellas actuaciones vinculadas a la economía azul pues están alineadas con esas políticas europeas y que se trasladan a nivel a nivel nacional en esas iniciativas que se ponen en marcha y bueno pues comentaros que todo el bueno pues que se hablaron en un nuevo marco 21-27 donde donde hay partidas presupuestarias importantes para muchas de las líneas de actuación llevadas a cabo a nivel a nivel europeo y y la línea la línea de actuación o la economía azul dentro de estas políticas presupuestarias bueno pues tiene un gran peso específico dentro del marco europeo con lo cual bueno pues se habrá una oportunidad importante para presentar propuestas bueno pues dirigidas a fomentar la economía azul a fomentar la economía azul a fomentar los sectores vinculados al mar y bueno y teniendo en cuenta la situación estratégica en la que en la que se encuentra la provincia de Cádiz con tantos kilómetros de costa bueno pues creemos que es una oportunidad muy importante que la provincia de Cádiz no debe desaprovechar tanto a nivel empresarial como a nivel de la administración pública para convertir la provincia de Cádiz bueno pues en una potencia en un territorio estandarte de determinadas actuaciones concretas que se lleven a cabo en el entorno de la economía azul por mi parte nada más te cedo la palabra a Antonio Real y bueno muchas gracias por vuestra participación y vuestra atención y cualquier duda o aclaración o consulta que necesitéis bueno pues ya Antonio nos la traslada o podéis poner en contacto con nosotros muchas gracias muchas gracias por la presentación Andrés por contarnos esas fuentes de financiación y dentro de todos los objetivos de desarrollo sostenible también y en línea con esa situación estratégica que tenemos en la provincia pues ahora le paso la palabra a Miriam Almagro que nos cuente también el análisis de nuestra provincia así que cuando quieras Miriam todo tuyo Hola buenos días a todos antes que nada agradeceros a Confederación de Empresarios por hacernos partícipes de esta jornada sobre economía azul y agradecer a todos los participantes que bueno que estén presentes y se interesen por este tema de tan especial interés para todos y sobre todo para potenciar nuestra provincia bueno tal y como ha comentado mi compañero Andrés en los últimos meses hemos estado realizando un estudio sobre la economía azul en la provincia de Cádiz básicamente hemos analizado el contexto actual en el que se encuentra la provincia y todos los subsectores que componen la economía azul dentro de la provincia de Cádiz una vez realizado el análisis y para establecer una estrategia a seguir se ha desarrollado un análisis con el objetivo de poner en común las debilidades amenazas fortalezas y oportunidades del sector de la economía azul de manera que podamos establecer estas estrategias para mejorar y potenciar el sector en nuestra provincia ¿vale? por último hemos detectado unos retos a los que se enfrenta el sector y unas acciones que se podrían llevar a cabo para mejorarlo ¿vale? en base a esto voy a compartir mi pantalla con vosotros ¿vale? ¿puedes ver mi pantalla? genial perfecto muy bien bueno pues como os decía hemos realizado un análisis de los diferentes sectores que componen la economía azul y la provincia de Cádiz y antes que nada nos gustaría contextualizar la provincia sobre todo en cuanto a infraestructuras comunicación y recursos con los que contamos ¿vale? y sobre todo en cuanto a dimensión territorial de la zona costera ¿vale? como todos sabemos bueno la provincia de Cádiz cuenta con 285 kilómetros de costa de los cuales 138 kilómetros corresponden a playas siendo nuestra provincia la cuarta provincia peninsular con más kilómetros de costa a nivel nacional en cuanto a la red de carretera la provincia de Cádiz cuenta actualmente con con 2.157 kilómetros correspondiendo exactamente 354 autopistas autovías y vías de doble calzada ¿vale? lo que equivale a más o menos un 13% respecto del total de Andalucía en cuanto a la en cuanto a la red ferroviaria nuestra provincia registra un tráfico anual de aproximadamente unos 9 millones de pasajeros y asume casi una quinta parte del transporte de mercancía de Andalucía en cuanto al sistema portuario la provincia de Cádiz cuenta con dos áreas logísticas principales el área logística del puerto de la bahía de Algecira y el área logística del puerto de la bahía de Cádiz estas son las dos principales ¿vale? pero luego hablaremos con más profundidad de ellas y de los diferentes puertos con los que además cuenta la provincia aunque tenga un poco menos de envergadura en cuanto al sistema aeroportuario actualmente contamos con el aeropuerto de Jerez y el aeropuerto internacional de Gibraltar y bueno antes de la de la crisis del COVID el aeropuerto de Jerez era el tercero de Andalucía en cuanto a número de pasajeros y ocupaba el número 23 con respecto a los diferentes aeropuertos a nivel nacional ¿vale? la verdad es que este aeropuerto es muy pequeño ¿vale? y actualmente cuenta con un limitado abanico de destino además bueno es bastante importante para la provincia de Cádiz porque ayuda ¿no? al desarrollo turístico de la provincia sobre todo para lo que es el litoral y especialmente para la bahía de Cádiz ocurre esto también con el aeropuerto con el aeropuerto de Gibraltar ya que este tiene conexión con otros aeropuertos a nivel nacional y también permite que exista un flujo continuo de turistas extranjeros hacia nuestra provincia bueno como bien ha comentado mi compañero Andrés la economía azul tiene diferente multitud de definiciones en ese sentido y aplicando los criterios y conceptos mencionados anteriormente por mi compañero nosotros hemos delimitado los diferentes subsectores que componen la economía azul bueno en el subsector de la logística y transporte marítimo recursos marinos industria naval y ochor energías renovables turismo vinculado al mar y un sector que hemos considerado que es transversal a todos los anteriores es relacionado con las capacidades científico-tecnológicas en cuanto a las diferentes actividades que componen cada uno de estos subsectores tenemos que hacer una especial mención a las actividades que componen el sector de los recursos marinos detallaremos más profundamente más en profundidad la actividad salinera la actividad acuícola la actividad de la biotecnología y el sector pesquero dentro del apartado de recursos marinos vale en primer lugar vamos a analizar el sector de la logística y transporte portuario y como hemos comentado anteriormente las áreas logísticas de la provincia de Cádiz bueno las dos principales áreas logísticas de la provincia de Cádiz son el puerto de la bahía de Algecira y el puerto de la bahía de Cádiz en cuanto al puerto de la bahía de Algecira este tiene aproximadamente una superficie de 300 hectáreas y actualmente tiene una terminal ferroviaria integrada dentro de la misma vale además está formado por dos sectores que es el sector de Fresno y el de San Roque y es el único que ofrece a nivel nacional soluciones a las empresas vinculadas al sector de transporte logística y distribución de mercancía este sector ha venido generando un empleo bastante sostenido a pesar de la actual crisis sanitaria que hemos vivido durante el año pasado y lo que seguimos viviendo durante este año y la verdad es que bueno se ha mantenido bastante equilibrada y sigue generando empleo en nuestra provincia en cuanto a las siguientes tablas que podéis ver en la diapositiva se muestra un resumen del tráfico portuario comparativo entre el año 2019 y el 2020 vale como podéis observar existe una gran variación negativa en la tasa de tráfico de pasajeros y sobre todo del tráfico de vehículos y esto lógicamente pues se debe a las restricciones que hemos tenido en cuanto a desplazamientos y tal por las imposiciones del gobierno dentro del análisis del sector logístico merece especial atención el corredor mediterráneo vale el corredor mediterráneo es un gran motor para el desarrollo socioeconómico de las diferentes ciudades y comunidades autónomas por las que atraviesa y además es un promotor de la transición ecológica en cuanto al transporte de mercancía y de viajeros el corredor comienza en el puerto de la bahía del Gestira y al ser el puerto uno de los puertos más importantes desde el eje mediterráneo peninsular su conexión con el resto de las ciudades mediterráneas y con Europa es estratégico vale en la actualidad el único puerto conectado por vía ferroviaria con el resto de Europa es el puerto de Barcelona que es el único que cuenta actualmente con el ancho de vía mixta de vía internacional lo cual permite que se transporte hacia el extranjero mercancía vale respecto al tramo que nos afecta a nosotros a la provincia de Cádiz en la actualidad se está trabajando en el eje ferroviario Algeciras-Bogadilla que a su vez se divide en dos en dos tramos más Algeciras-Ronda y Ronda-Bogadilla actualmente en estos tramos se está trabajando bueno en la disposición del ancho de vía mixto el ancho de vía internacional que permitirá y beneficiará a nuestra provincia generando un mayor empleo y generando mayores posibilidades en cuanto a en cuanto al transporte de mercancías hacia el resto de Europa además se está trabajando en la electrificación de las líneas a 25.000 kilovatios en la construcción además de un apartado de 750 metros y actuaciones de mejoras en los sistemas de seguridad vale como he dicho anteriormente el corredor mediterráneo es un proyecto que beneficiará a nuestra provincia ya que permitirá que desde el puerto de Algeciras se incremente ese transporte de mercancías hacia el resto de Europa ¿no? La imagen que podéis ver aquí bueno se muestra la situación actual en la que se encuentra el tramo bueno los diferentes tramos que hay por el eje del Mediterráneo y la situación a día de hoy de las infraestructuras en cuanto al puerto de la Bahía de Cádiz otro de los puertos importantes dentro del área logística de nuestra provincia este cuenta con cuatro dársenas actualmente Cádiz ciudad Cádiz zona franca la cabezuela Puerto Real y el puerto de Santa María sus infraestructuras ofrecen buenas condiciones en materia de conectividad y una amplia gama de servicios y prestaciones a los buques tiene cuenta también con una ubicación estratégica el objetivo es llegar a ser la puerta de Europa para Marruecos y el resto del Magreb y es un puerto de transbordo para diferentes líneas comerciales además de ser un enlace con el puerto de Canarias como podéis observar en estas mismas tablas igual que ocurre con el con el con el puerto de la autoridad de la Bahía de Algeciras podemos observar una tabla comparativa de los años 19 y 20 y también ocurre lo mismo vemos una una gran tasa de variación negativa en el tráfico de pasajeros y en este caso en el número de buques atacados en el puerto de Cádiz y lógicamente pues también se ha debido a la problemática que hemos tenido en relación con la crisis sanitaria del COVID bueno una vez analizado el análisis del sector logístico portuario para establecer la estrategia a seguir así como las oportunidades asociadas a cada uno de los sectores ligados a la economía azul se ha desarrollado este análisis en el que se recoge los principales los principales datos más destacables porque hay muchísima hay muchísima 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 información sobre debilidades amenazas fortalezas y oportunidades pero aquí hemos detallado las principales después de reunirnos con muchísimas con muchísimas empresas del sector de los diferentes sectores en el caso de logística y transporte y en cuanto a debilidades una de las principales demandas en este área es de espacios en láminas de agua para que los buques que están en atraque no entorpezcan el tránsito además tienen escasa capacidad para absorber el incremento del tráfico marítimo y existe una falta de coordinación entre el tráfico de los puertos de Gibraltar y el puerto de Algecira además nos comentaron que existe una gran una gran desigualdad en cuanto a tasas portuarias entre los diferentes puertos en cuanto a las amenazas hablando así muy rápidamente una de las principales amenazas es el riesgo de accidentes marítimos que conllevan intrínsecamente altos costos medioambientales el peligro de la alta contaminación de las aguas debido a las actividades de las refinerías sobre todo en el polo industrial de Algecira y bueno y como hemos comentado anteriormente una de las principales fortalezas y al fin y al cabo será una oportunidad para nuestra provincia y para el sector de la logística portuaria dentro de la economía azul es el nodo portuario del corredor mediterráneo que tenemos que comienza en el eje del puerto de Algecira esto será una fuente generadora de empleo y de impacto económico a otras industrias y bueno básicamente estos son los datos sobre el DAFO del sector logístico y transporte marítimo tras el análisis del sector logístico portuario en nuestra provincia hemos detectado una serie de retos a los que se enfrenta este subsector y las acciones que se podrían llevar a cabo en nuestra provincia para potenciar y para mejorar el sector de la economía azul en este caso hemos detectado cuatro retos principales relacionados con la competitividad logística la optimización y explotación portuaria la eficiencia energética y los avances tecnológicos en primer lugar la competitividad logística consideramos que se puede conseguir mediante una implementación de acciones que mejoren la eficiencia sobre todo en soluciones TIC la simplificación de los trámites aduaneros y la automatización de las terminales portuarias en cuanto a la eficiencia energética mediante acciones que controlan y reduzcan las emisiones además de uso de combustibles alternativos y a través de programas que fomenten la descarbonización se conseguirá una mayor eficiencia energética y en el medio físico vale en cuanto a la optimización de la explotación portuaria en este sentido y mediante la ejecución de acciones tal y como la simplificación administrativa en el tráfico internacional y la implementación de sistemas digitalizados se pretende mejorar el rendimiento y la productividad de las operaciones portuarias y por último los avances tecnológicos progresarán mediante la introducción de soluciones TIC y el fomento de la inversión en nuevas tecnologías vale ahora pasamos al sector de los recursos marinos y como comentaba anteriormente dentro de este subsector encontramos diferentes actividades la actividad salinera la actividad acuícola la biotecnología y el sector pesquero vale que iremos hablando durante la durante la sesión en primer lugar las explotaciones salineras de la ribera gaditana se encuentran situadas entre San Fernando Puerto Real Chiclana y el puerto de Santa María y actualmente cuentan con una extensión aproximada de unas 8000 hectáreas en nuestra provincia existen tres tipos de salinas salinas productoras de sal salinas de acuicultura extensiva e intensiva el sector salinero de la industria salinera actualmente se encuentra en una profunda crisis y bueno y en nuestra provincia existen muy pocas salinas que están continuando produciendo sal principalmente se debe a la falta de mantenimiento a la poca actividad económica que se está generando dentro de estos espacios naturales y sobre todo a la adaptación de los espacios a nuevos usos como pueden ser la acuicultura bueno y además de la apropiación de la naturaleza sobre el medio cuando no existe cuando no existe la mano del hombre en principio estas son algunas de las causas del estado en que se encuentra este patrimonio pasamos a la actividad acuícola y en cuanto a producción aquí podéis ver los últimos datos disponibles de la producción de 2019 en la provincia de Cádiz y como podemos observar la producción de peces es la actividad más importante de la acuicultura marina en torno en torno al 80% de la producción es de peces en segundo lugar está la producción de los moluscos aproximadamente con un 20% seguida de los crustáceos y por último las algas que suponen un pequeño porcentaje inferior al 0,1% de la producción la especie de mayor producción y que además presenta una tendencia bastante ascendente de cara al futuro es la del mejillón que abarca aproximadamente un 90% de la producción total en el grupo de crustáceos el cultivo del camarón supone más del 90% del volumen producido y el langostino tigre supone menos del 5% de la facturación en cuanto al empleo como podemos observar dentro de las diferentes instalaciones que tenemos en la provincia de Cádiz contamos con instalaciones en tierra las que suponen un mayor porcentaje de las instalaciones del total de instalaciones que actualmente si no recuerdo mal creo que existen 41 instalaciones en las que se dividen en tierra que tiene mayor porcentaje y en mar en cuanto a la provincia de Cádiz bueno la provincia de Cádiz en general es una de las mayores provincias que contempla un mayor número de personas empleadas en actividades acuícola alrededor del 67% del empleo total que genera esta actividad en Andalucía actualmente y uno de los datos llamativos del empleo en nuestra provincia es que concentra el mayor número de mujeres trabajadoras en el sector acuícola contando actualmente con 55 contratos en mujeres ¿vale? dentro de las actividades de los recursos marinos tenemos la actividad biotecnológica y actualmente en nuestra provincia contamos con entidades aunque esta es una actividad que se está que está en fase de despegue está generando muchísimo muchísimo interés y en nuestra y en nuestra provincia se están desarrollando importantes estudios importantes esfuerzos para posicionarse en el campo de la biotecnología ¿vale? ya tenemos algunas entidades que están desarrollando programas específicos de formación y se están abriendo diferentes líneas de investigación aplicadas a la biotecnología sobre todo de microalgas aquí en la zona de la Bahía de Cádiz esto es el caso por ejemplo de la Universidad de Cádiz el Instituto Universitario de Investigación Marina el MAR y de CETACO el Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía en cuanto al empleo nuestra provincia actualmente tenemos contamos con muy poquitas empresas destinadas a la a la actividad biotecnológica pero sí que es verdad que se está creando muchísimo empleo en este ámbito actualmente contamos con 3.154 personas aproximadamente con respecto al total nacional de España esto sitúa Andalucía en tercer lugar en relación con el resto de comunidades autónomas que dedican parte de su actividad económica a la biotecnología dentro de los recursos marinos también como comentaba antes tenemos el sector pesquero que nuestra provincia generó durante el año 2019 un total de 1.700 empleos en hombres sobre todo en la actividad productora en buques y un total de 9 empleos en mujeres dentro del sector de la pesca también tenemos que mencionar el marisqueo que se contabilizaron alrededor de 43 empleos en hombres y dos contratos en mujeres también en 2019 dentro del sector pesquero la industria de la transformación es un sector con potencial crecimiento y generación de empleo que está estrechamente relacionado con la modernización de los procesos y la apertura hacia nuevos mercados esta industria ha experimentado un crecimiento bastante elevado en los últimos años ya que en 2017 se generó alrededor de 2.300 puestos de trabajo y una producción aproximadamente de 50.000 toneladas y en 2018 ya contábamos con alrededor de 50.000 toneladas de productos procesados siendo bueno ocupando el mayor volumen de facturación en la producción de congelados y en segundo lugar estaba la producción en conservas como hemos realizado anteriormente y con el objetivo de establecer unas estrategias para mejorar y potenciar el sector acuícola perdón el sector de los recursos marinos en este caso hemos realizado un análisis de afo por actividad dentro de los recursos marinos hemos analizado un análisis de afo del sector salinero del sector acuícola de las actividades biotecnológicas y del sector pesquero en cuanto a la actividad salinera aquí me paro un poco porque me llamó muchísimo la atención tras entrevistarnos con diferentes empresas productoras de sal me llamó muchísimo la atención que nos comentaran que a nivel de concienciación la sociedad en general sobre todo a nivel regional y a nivel local no conoce la flor de sal no conoce los beneficios y tampoco sabemos el valor que tiene la flor de sal simplemente conocemos la producción industrial a grandes escalas de la sal gorda y la sal fina y a nivel internacional da muchísimo valor y hay muchísima demanda de este producto y bueno y es una pena que realmente aquí que lo tenemos tan cerca pues no lo valoremos entonces bueno una de las oportunidades en base a en base a esta debilidad podría ser el impulso de este sector de la promoción de la de la producción de la flor de sal a través de estrategias de estratégicas públicas de promoción tanto a nivel local como regional y bueno para que para que todos conozcamos el valor y los beneficios que tiene que tiene esta producción otro otro de los de los aspectos de debilidades que tenemos en nuestro en nuestro espacio natural es la escasa apuesta empresarial por la por la creación de nuevas actividades complementarias tanto a la producción de sal como a la actividad acuícola como a la actividad de los recursos marinos en general como ya decía al principio existe muy existe escasa actividad en la actividad la actividad de la producción de sal y esto está afectando negativamente a los espacios naturales vale todos pensamos que si el espacio no está siendo ocupado el espacio se mantendrá en buenas condiciones en condiciones óptimas pero realmente no es así una de las principales amenazas en cuanto en este sentido es la disminución de la biodiversidad a causa de la fragmentación y de la alteración de los ecosistemas de marisma y bueno y como conclusión a este análisis sobre el sector salinero me gustaría comentar que bueno que es posible un ecosistema multidisciplinar que ocupe tanto la producción ya sea de sal o de producción de peces a través de los esteros y tal la actividad económica la conservación del medio y la actividad cultural porque otra de las acciones que acciones complementarias para la conservación del espacio pues podría ser temas como el ecoturismo la educación ambiental o actividades relacionadas con la mejora de estos espacios vale seguidamente pasamos al análisis del sector acuícola que bueno que también nos hemos reunido con muchísimas empresas relacionadas con la acuicultura y merece especial atención una de las debilidades que es una falta de estrategia de comunicación para la mejora de la aceptación social como todos sabemos existe una clara diferencia a la hora de hacer la compra en que elijo el producto acuícola o el producto del mar y pues el producto fresco del mar pues todos nos vamos al producto fresco del mar ¿por qué? porque existe una existe muy poca información al consumidor de los beneficios que tienen estos productos de los sistemas de las técnicas que se utilizan técnicas sostenibles y que cuidan el medio ambiente donde son producidos y bueno en general existe muy poca comunicación la sociedad está muy poco informada sobre cómo se producen estos peces y cuáles son los beneficios que tienen y bueno y como oportunidades como ya he dicho anteriormente se podrían llevar a cabo otras diferentes actividades diversificar la actividad acuícola a través de actividades como el ecoturismo el turismo de educación ambiental entre otros ¿no? En cuanto al dazo del sector biotecnológico como todos sabemos existe muy poquísima comunicación y divulgación sobre el mercado biotecnológico y de los beneficios que tienen además como ya he comentado antes existen solamente seis empresas dedicadas a la actividad biotecnológica en la provincia de Cádiz y en cuanto amenaza bueno la opinión pública está muy poco informada y con una con una opinión bastante desfavorable sobre la actividad biotecnológica a esto también le tenemos que sumar la pérdida de competitividad por la posible fuga de capital humano y empresas a otras regiones o países en cuanto a las fortalezas bueno tenemos los incentivos fiscales que fomentan la inversión en IMAX de Magín y la existencia de entidades de apoyo empresarial como son los parques tecnológicos las incubadoras las incubadoras de empresas dedicadas a la actividad azul y verde como es el caso por ejemplo de Incubazul que comentaba mi compañero Andrés Blanco anteriormente y a las agencias de desarrollo por último pues es una oportunidad para el sector es la gran rentabilidad que tiene la actividad biotecnológica y que la verdad es que no la estamos aprovechando y las sinergias entre los actores que forman la cadena de valor del sector por último el dafo del sector pesquero dentro de los recursos marinos hemos detectado que existe gran ausencia de una marca de calidad que identifique el pescado y el marisco de la zona a esto le sumamos que existe una falta de cultura emprendedora y ausencia de un relevo generacional esto puede generar una gran oportunidad en cuanto a generación de empleo ya que al haber tan poco relevo generacional puede ser un nicho de mercado para emprendedores y para jóvenes que quieran dedicar su actividad profesional dentro de este sector además otra de las oportunidades que se podrían llevar que se podrían realizar es la promoción de una marca de calidad común para los productos pesqueros de nuestras zonas bueno el análisis del sector de los recursos marinos en nuestra provincia hemos detectado una serie de retos a los que se enfrenta este subsector y las acciones que se podrían llevar a cabo para mejorar y potenciar el sector de los recursos marinos dentro de la economía azul en nuestra provincia hemos detectado tres retos principales que sería la facilitación de los procedimientos administrativos en este sentido tras reunirnos con diferentes empresas dedicadas al sector de los recursos marinos nos comentaban que cuentan con muchísimas trabas sobre todo trabas administrativas y que existe un y que existe un conflicto de competencia entre las administraciones internacionales además bueno otras cuestiones pueden ser la inadecuación del marco administrativo español en el que se desenvuelve este sector y la inexistencia de igualdad de oportunidades a nivel internacional para competir frente a las importaciones de terceros países por último y como ya he mencionado anteriormente es necesario trabajar en la búsqueda de zonas de dominio público marítimo terrestre donde se pueden autorizar cultivos ya que es necesario crear actividad económica en torno a este sector con el objetivo de conservar el espacio natural en cuanto a la información al consumidor también lo he comentado anteriormente es muy es necesario establecer unas estrategias que ayuden a promocionar este sector ya que la percepción que actualmente tiene la sociedad sobre la acuicultura bastante negativa y esto puede influir en el diseño de estas estrategias además es muy importante que el consumidor obtenga información acerca de los productos que consume por lo que es necesario apostar por una creación de estrategias de comunicación consensuada con los diferentes miembros que componen el sector acuícola con el objetivo de incrementar la aceptación social del sector y por último existe un sentimiento de indefensión de los productores hacia situaciones de competencia desleal y fraude es por ello por lo que sería importante incidir en un mayor control de las zonas para disminuir el número de robos de la producción en cuanto al tercer sector que compone la economía azul dentro de nuestra provincia encontramos con la industria naval y offshore en Cádiz especialmente tenemos dos empresas tractoras dos empresas grandes dedicadas a la industria naval que todos conocemos que es Navantia y Dragado y Chor y que esta a su vez está rodeada por empresas auxiliares que se dedican a la ingeniería a la producción o a otros servicios auxiliares en total tenemos aproximadamente 163 empresas que están generando empleo alrededor de 6.800 personas empleadas en este sector en cuanto al análisis del sector de la industria naval nos comentan que existe una alta dependencia de las empresas tractoras y existe también una gran fluctuación del personal según la carga de trabajo de estas empresas ¿qué ocurre? en este sentido tanto Navantia como Dragados o cualquier otra empresa tractora ubicada en nuestra provincia cuenta con muy poca mano de obra propia entonces dependiendo de la carga de trabajo del momento en el que tenga mayor carga de trabajo pues tira de las empresas auxiliares para que les faciliten mano de obra entonces esto hace que haya fluctuación de personal según los tiempos y la carga de trabajo que tengan estas empresas a esto también hay que añadirle que existe falta de formación especializada y escasa transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa además existe una limitada digitalización y baja automatización de los procesos productivos en cuanto a amenazas existe como ya he dicho antes una gran dependencia de las empresas auxiliares de las grandes de las tractoras también existe una presión por la reducción de precios debido a la expansión de los fabricantes hacia países de bajo coste y además tenemos bastante intrusismo de empresas nacionales ubicadas en otras comunidades que disponen de convenios colectivos más livianos y que ofertan a precios más ajustados que los que tenemos actualmente en nuestra zona en cuanto a oportunidades nos comentaban que sería interesante darle uso al cantil que tenemos en el puerto de la bella de Cádiz para crear un astillero y ponerlo a disposición de esas empresas auxiliares o pequeñas empresas también en cuanto a oportunidades podríamos generar nuevas tecnologías desarrollar nuevas tecnologías tales como barcos autónomos optimización de la producción por fabricación aditiva big data robotización e industria 4.0 por último y no menos importante las fortalezas con las que contamos es la gran experiencia que cuenta nuestro sector en la provincia de Cádiz y que además tenemos una oferta completa de toda la cadena de valor desde la concepción a la fabricación de los buques en cuanto a los retos como hemos dicho antes las nuevas tecnologías e innovación avanzar en líneas de acción que se avancen las tecnologías la formación y cualificación sobre todo en la transferencia del conocimiento entre universidad y empresa y la contribución a una economía sostenible la industria naval afronta el reto de contribuir a la mejora del transporte la generación de energía la explotación pesquera y el aprovechamiento de los recursos marinos para alcanzar el objetivo de crear una economía sostenible Europa por ejemplo ha sido de las primeras en construir buques alimentados con gas natural en el mundo y varios astilleros europeos ya están transformando los buques existentes en buques verdes el objetivo que tenemos a nivel provincial es construir barcos con cero emisiones de aquí a 2030 y transformar todos los existentes en cero emisiones de aquí a 2050 un reto bastante significativo pero bueno seguro que podemos ir avanzando en cuanto al sector de la energía renovable marina nuestra provincia dispone del mayor generador eléctrico de Andalucía concentrando aproximadamente el 38% de la potencia instalada Cádiz ha sido la provincia española pionera en energía eólica contando actualmente con 1.396 megavatios aproximadamente un 40% de la potencia eólica total instalada en Andalucía en cuanto a la energía renovable marina una de las mayores debilidades que tenemos en nuestra provincia es la batimetría de unos mil metros de profundidad en nuestras costas en este sentido tenemos una problemática que actualmente se está llevando a cabo un estudio de viabilidad en la implantación de un parque eólico en nuestras costas pero existe un problema que es la rentabilidad de la implantación de este parque eólico marino el problema es que bueno además de otros factores en esto influye la viabilidad influye la profundidad que tengan nuestras costas un parque eólico rentable podría ser alrededor de bueno que tengan una profundidad menor a 50 metros en nuestro caso tenemos una latimetría de unos mil metros de profundidad en nuestras costas lo cual no sabemos aún si esto va a ser rentable o no por lo que se está estudiando el problema en lo que decía el problema el problema es que en nuestras costas y no a menos de 8 kilómetros tenemos esta fosa de unos mil metros de profundidad y bueno y además a esto se le suma la percepción social de desconfianza que tenemos de la sociedad por la implantación de estos sistemas de estos parques eólicos marinos en nuestra zona costera además el impacto visual en el que esto puede suponer en el entorno paisajístico y los procesos de concesión de licencias y permisos para la instalación de este tipo de proyectos son muy poco ágiles lo cual esto sigue siendo o sea está siendo muy lento y todavía no sabemos si se podrá se podrá implantar o no en cuanto a fortaleza pues lógicamente tenemos unas condiciones climatológicas bastante adecuadas para la generación de un sistema potente de energías renovables marinas en nuestra zona y esto pues la verdad es que podría suponer un alto beneficio socioeconómico y ambiental y una generación de empleo en nuestra provincia bastante importante en cuanto a retos en este sector pues lógicamente impulsar una economía descarbonizada y el uso de la energía de manera más racional y responsable lo que todos conocemos como transición energética en cuanto al turismo vinculado al mar en nuestra zona disponemos de tres tipos de turismo el turismo del litoral el turismo de crucero y turismo náutico la provincia de Cádiz en relación con el turismo del litoral tuvo durante 2020 un total de 2.300.000 turistas aproximadamente y unos ingresos medios diarios de 64 euros con una estancia media de aproximadamente cuatro días por turista en nuestra provincia tenemos 13 municipios costeros que constan que tienen alrededor de 74 playas en cuanto al turismo de crucero durante 2020 atracaron en Cádiz un total de 24 buques de crucero y un total de 56.385 pasajeros más del 80% de las escalas realizadas en Cádiz tuvieron una estancia media entre 8 y 12 horas y la estancia del buque en atraque fue alrededor de 10 horas como podemos observar en estos gráficos normalmente desde 2015 hasta 2019 tanto en el número de pasajeros cruceristas como en el número de cruceros atacados en nuestros puertos fueron más o menos estables pero debido al COVID en el año 2020 pues como podéis observar existe una gran variación negativa en cuanto al número de cruceros que vinieron hacia nuestra zona lo cual generó un menor empleo y un menor beneficio socioeconómico en la provincia de Cádiz En cuanto a turismo náutico los últimos datos que tenemos son de 2018 indicaban que la actividad generada por el turismo náutico en este caso supuso unos ingresos de alrededor de 285 millones de euros en Andalucía donde en ese año operaban alrededor de 358 empresas en cuanto a la facturación el volumen medio anual de empresas fue de 10 millones y medio de euros aproximadamente y además del 30% de las compañías tuvieron un volumen medio de facturación superior a los 60.000 euros en este sentido los puertos deportivos generaron 1.100 empleos y durante ese año la región recibió un total de 380.000 turistas que realizaron una estancia media aproximadamente de 10 vías y un gasto medio diario de 71 euros En cuanto al DAFO en ese sentido también nos hemos reunido con diferentes empresas dedicadas al turismo bueno a los diferentes tipos de turismo que tenemos en nuestra zona pero especialmente me gustaría mencionar a la reunión mantenida con Marta Garaz que está hoy aquí y en cuanto a debilidades ella me comentaba que bueno que existen muchísimas debilidades pero que hacía especial mención a la falta de una estrategia turística que estuviera bien definida y a la acusada estacionalidad que tenemos en nuestra provincia lo cual crea que existan diferentes o sea que no exista una una estabilidad financiera en este sector lo cual produce que bueno que exista esa acusada estacionalidad en cuanto a las amenazas bueno como todos sabemos existe un desgaste del modelo de sol y playa tradicional que actualmente es la principal oferta turística que tenemos en la provincia y sería importante desarrollar bueno sería una gran oportunidad reactivar la demanda turística nacional a través de mejoras en cuanto a estrategias de comunicación a nivel nacional ya que es verdad que bueno que este tipo de empresas están realizando muchísimas muchísimas acciones de marketing y de promoción de manera autónoma pero lógicamente todos sabemos que a través de las administraciones públicas pues podríamos llegar a promocionar el sector con una mayor envergadura ¿no? Podríamos llegar a darle muchísimo más valor del que actualmente tienen En cuanto a los retos también hemos encontrado cuatro retos principales y las diferentes acciones que se podrían llevar a cabo para mejorar el sector En cuanto al reto número uno que hemos detectado que existe bueno los mayores retos en esta línea será la visibilización de las actividades turísticas ligadas al mar poniendo en valor los eventos la gastronomía la cultura los atributos naturales de la provincia etcétera Como decía anteriormente en cuanto a producción y marketing hay que poner en valor las fortalezas de la provincia de Cádiz a través de campañas de marketing y publicidad para difundir los aspectos más relevantes significativos y distintivos de nuestra provincia En cuanto a productividad sería recomendable impulsar la creación de una ventanilla única con el objetivo de reducir los plazos en la concesión de permisos para nuevas empresas que quieran poner en marcha negocios relacionados con la actividad turística en nuestra zona y por último es necesario alinear todas las actuaciones en este sector con los objetivos de desarrollo sostenible Por último el sector bueno el subsector sobre capacidades científico-tecnológicas consideramos que este subsector en el marco de la economía azul puede ser transversal a todos los subsectores que se han estado analizando anteriormente En este sentido en nuestra provincia tenemos diferentes actores principales en materia de crecimiento azul como pueden ser CEIMAR el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía CETACUA el Instituto Andaluz de Investigación Información Agraria Pesquera Alimentaria y de la Producción Ecológica como todos conocemos a IFAPA el Instituto Instituto Hidrográfico de la Marina el Centro Andaluz de Ciencias y Tecnologías Marinas el Instituto Español de Oceanografía y por último y no menos importante el Centro de Innovación y Alta Tecnología INCUBA Azul Zona Base que está poniendo en marcha el Consorcio de Zona Franca de Cádiz como bien ha mencionado anteriormente la persona representante del Consorcio Rocío y bueno estos son los diferentes actores en este sentido que están poniendo en marcha diferentes acciones relacionadas con el crecimiento azul En cuanto a los actores tenemos principalmente que mencionar al CEIMAR y al Parque Natural de la Bahía de Cádiz que están llevando a cabo diferentes proyectos apoyados económicamente en nuestra provincia en los que se centran en el desarrollo del crecimiento azul por ejemplo CEIMAR está llevando a cabo proyectos como puede ser Seriblu el desarrollo de un sistema de evaluación de la firma acústica de buques evaluación del impacto en el medio marino estudio de la calidad de las soldaduras por arco metálico protegidas por Gaginer mediante el análisis de imágenes digitales el proyecto Blue Shore y el proyecto Geohídrica en el caso del Parque Natural Bahía de Cádiz también está llevando a cabo los siguientes proyectos y programas relacionados con la economía azul como puede ser el proyecto Life Blue Natura proyectos ITIS en el parque en el parque natural Bahía de Cádiz proyectos de gestión sostenible para las salinas artesanales del Mediterráneo el proyecto Aqua Ambi y el programa Escena En cuanto al DAFO de este sector encontramos una acusada carencia de infraestructuras para la experimentación e investigaciones en materia de economía azul como ya he dicho anteriormente una escasa transferencia de conocimiento entre empresa y universidad diferentes barreras a la movilidad de personal de IMAX de Magí entre el sector público y el empresarial en cuanto a amenazas existe una existencia de escasas líneas de financiaciones públicas en materia de investigación oceánica y marítimo marina tenemos la fortaleza de que contamos como ya he dicho anteriormente contamos con diferentes entidades centros tecnológicos grupos de investigación y acciones sectoriales ligadas a la economía azul en nuestra provincia además se está incrementando en el número de investigadores y personal relacionado con la investigación y el desarrollo en Cádiz y el liderazgo científico tecnológico y empresarial en ámbitos estratégicos como pueden ser la biotecnología la energía y las 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 y como oportunidades se podría incrementar los recursos destinados a las actividades de IMAX de Magí a través de la de la Unión Europea y la posibilidad de generar una marca de conocimiento azul como atractivo para la generación de conocimiento en nuestra provincia finalmente hemos detectado un reto para este para este sector que es la transferencia de conocimiento y en este sentido sería muy importante favorecer la transferencia y desarrollar vínculos bidireccionales entre ciencia y empresa a través de la comprensión mutua de las necesidades y de los objetivos que mantienen ambas partes y finalmente esta ha sido mi exposición espero que os haya parecido interesante y nada más doy paso a Antonio Real ahora que tenía el micrófono se ha activado muchísimas gracias Miriam por el análisis de todos los sectores súper detallado y yo creo que ahora por dando paso a las experiencias empresariales también por alusiones en temas también de turismo vinculado al mar y en turismo náutico damos paso a Marta Grat que es la directora general de Nuevo Jet así que Marta no sé qué retos afrontáis ahora o las oportunidades que también comentaba que ya supongo que también las has trasladado a Miriam pero tu visión ahí personal hola buenos días pues después de 20 años que llevamos en este segmento casi casi estamos como al principio o sea muchos años pero pocos hemos avanzado poco poco por por decir algo son unos pasitos muy pequeños los que se están dando este es un segmento que está compuesto el tejido empresarial por muchísimas empresas pero somos muy pequeñitas entonces no tenemos ni capacidad ni recursos y siempre se nos ha tenido un poco ahí de lado sinceramente Cádiz tiene los 285 kilómetros de costa tiene además las aguas interiores que no hemos hecho mención a ellas pero que los embalses son también lugares espléndidos para hacer cualquier actividad por ejemplo de kayak o de pádel e incluso de vela vamos y además bueno las horas de sol tenemos dos mares ¿qué provincia tiene dos mares? o sea ninguna ninguna y no no tenemos una una marca de cara al exterior y no le sacamos partido a todas estas actividades y a todo a toda la costa que tenemos es verdad que no a lo mejor no ha hecho falta porque los hoteles se han llenado siempre las viviendas y todo por las playas que tenemos pero yo creo que el perfil de los turistas ha cambiado y ya demandan más cosas está la gastronomía está el enoturismo o sea hay 27.000 cosas ahora que hacer pero no las experiencias también exactamente las experiencias del tema náutico la náutica también sea el concepto a lo mejor no está muy claro porque tú piensas en turismo náutico y te vas a los charters te vas a los barcos al alquiler de los barcos y no es solamente el alquiler del barco es todo lo que tenga que ver con el agua entonces empezando por ahí y fomentando el uso de la playa fuera de temporada en temporada no nos hace falta vender Cádiz tenemos que venderla fuera y por lo que te he comentado antes de las horas de sol las playas que tenemos yo creo que es un factor que puede servir perfectamente para la desestacionalización es verdad que ahora están un poco las administraciones impulsándonos a que hagamos eventos pero para realizar ese evento necesitamos de su colaboración es una rueda que no o sea si te vuelvo a comentar empresas pequeñas no tenemos capacidad como vamos a hacer un evento si no nos ayudan entonces es un poco un poco unir unirnos que es lo que le dije a a Miriam cuando estuve charlando con ella y si promocionamos el golf que somos los número uno lleva del lado el tema náutico a una familia a todos no le tiene por qué usar el golf y luego el tipo de cliente que tenemos aquí por nacionalidad alemán e inglés son los números uno en tema náutico también o sea que por qué no unamos segmentos y eventos y tiramos de de ese público que está ahí esperando y que no sabe que estamos aquí y Cádiz es vela por la bahía pero es windsurf es kitesurf es remo o sea es que tenemos mil sitios infinidades exactamente y retos nada seguir aguantando bueno y ganar esa visibilidad también supongo para alzar la voz y que como tú bien dices que se trabaje de forma como equipo en vez a lo mejor de como grupo como equipo y luchar por objetivos comunes que al final yo pienso que muchas de las actividades y esto es opinión personal en muchas de las actividades al final tienen efecto dominó en el resto de temas de la provincia y creo que a nivel a nivel de equipo y a nivel y juntos se puede conseguir muchas cosas así que pues Marta muchísimas gracias por esa visión e intentar alzar la voz también para dar ese impulso y ahora si me permiten le doy paso a Javier Mejías que es CEO de Buquelán que creo que también va a hacer una presentación sobre su también su su implicación en la docencia del Centro Público Integrado de Formación Profesional Marítimo Zaporito así que Javier todo tuyo buenos días bueno en primer lugar enhorabuena y gracias por esta Weimar y la posibilidad de intervenir en ella también voy a intentar ser breve porque la verdad que las exposiciones que habéis hecho hasta ahora han sido muy amplias y ha abarcado prácticamente todo y se ha cubierto creo que prácticamente todos los sectores y de forma muy amplia y muy sólida pero bueno voy a intentar aportar un poquito desde mi experiencia relacionado siempre con la economía azul obviamente que es el tema que nos entraña o nos atañe hoy bueno en primer lugar bueno represento a una empresa del sector marítimo naval y offshore trabajamos para la industria motriz aquí como puede ser Navantia o Granados offshore llevamos muchos años involucrados en la reparación y construcción de buques también en plataformas petrofíferas y obviamente ahora pues con los nuevos proyectos de eólica offshore que es lo de nosotros hemos hecho la apuesta por el futuro también he pertenecido a un grupo de investigación de la Universidad de Cádiz en la cual estábamos colaborando en un proyecto europeo el Green Bear que es de puertos limpios que colaboraban puertos como Livorno Marsella Algeciras Valencia en el cual pues lo que buscábamos era la eficiencia energética y la optimización de procesos para intentar evitar la polución de los barcos en la estancia en puerto optimización de recursos y buscar pues soluciones de eficiencia energética siempre tirando de energía limpia que es lo que hablábamos un poquito al principio de la ponencia basándonos en el protocolo de Kioto en proyectos como el Horizonte 2030 y creo que es una oportunidad buenísima la que se nos presenta aquí también intentar copiar modelos como puede ser el puerto de Hamburgo el puerto de Rotterdam que se ha propuesto que toda su energía en 2030 sea generada por energía limpia entonces ahí se abre un gran abanico que quiero comentar más adelante luego también como bien comentáis también formo parte como docente bueno como ponente en la Universidad de Cáiz y luego como docente en el Centro Público Integral de Formación Profesional Marítimo Pesquero Marítimo Zaporito y bueno ahí pues intentamos también mentalizar al alumnado y a los futuros profesionales de la mar en la sostenibilidad y en la importancia que tiene cuidar nuestro entorno y bueno buscando profesionales que creo que es uno de los pilares básicos que van a hacer falta de cara al futuro y uno de los retos que comentábamos pero creo que la falta de profesionales mentalizados y bien preparados y formados para poder abarcar este gran este gran reto es una de las grandes proposiciones que necesitamos aquí en este proyecto mirando un poco en nuestro entorno hablábamos de que nuestra provincia tiene un litoral enorme pero sin embargo también está altamente castigada por el paro entonces creo que esta es una gran oportunidad para bueno formar los futuros profesionales y bueno que sea buscando esa alta empleabilidad y que sea sostenible en el tiempo eso es uno de los puntos que quería comentar luego en cuanto a los retos de la empresa bueno nosotros en nuestro plan estratégico ahora focalizando un poco más a lo que nosotros comentábamos está la digitalización y optimización de todos nuestros procesos buscando siempre una eficiencia energética y claro en un futuro mirando siempre a la mar entonces en eso nos hemos fundamentado en nuestro plan estratégico siempre cuidando el sector marítimo naval y la reparación y nueva construcción de buques pero focalizándonos mucho en la creo que ya Cádiz es un referente a nivel mundial pero siempre para construcción a otros países entonces llega igual el momento de construir para nosotros mismos efectivamente y creo que uno de los retos es la optimización y la mejora de nuestros puertos como comentabais anteriormente la gran importancia que tiene el puerto de Algeciras Puerto Bahía de Cádiz etcétera pues creo que hay que optimizar esos puertos hay que optimizar y reparar y modificar los buques para que cuando estén aquí eviten tirar de motores auxiliares y sigue a lo mejor energía eléctrica generada limpiamente por eólica maremotriz etcétera solar y evitar esa alta polución al tirar de motores de combustibles fósiles como puede ser la generación de dióxido de hidrógeno dióxido de carbono azufre etcétera y bueno eso un poco a grandes rasgos ¿no? Bueno muchísimas gracias y tomo noto también de esa importancia en la implicación de la formación y ese punto a potenciar también que comentabas y muchas gracias por tu participación y por estar con nosotros hoy Javier y por último antes de finalizar la jornada y gracias también porque estaba en el último turno Alfonso doy paso a Alfonso Macías que es coordinador técnico de ASEMA que es la Asociación de Empresas de Acubicultura Marina de Andalucía así que Alfonso Hola buenas tardes a todos Bueno en primer lugar gracias por invitarnos a participar en el evento y bueno yo no voy a hablar de ninguna empresa en concreto sino voy a dar un poquito de visión general de repaso un poquito de ese sector algunas cosas las ha estado comentando antes tanto Andrés como Miriam y voy a puntualizar o a lo mejor incluso dar alguna aportación de datos más entonces Andrés estuvo comentando un poquito el tema de crecimiento azul y la economía azul que es lo que nos centra hoy y la FAO ya define que toda estrategia de crecimiento azul tiene que basarse en los tres pilares de la sostenibilidad desde el ámbito económico el ambiental y el social dentro de esta estrategia de crecimiento azul nosotros entendemos y antes Andrés también lo ha puntualizado que donde nuestro sector mejor encaja es en el objetivo 14 de este desarrollo sostenible en cuanto a que está dedicado a la conservación y desarrollo sostenible de los océanos los mares y los recursos marinos y aquí en España la agricultura tiene la agricultura marina que es la que represento sí que tiene estrategias en que todo este tipo de actuaciones se ven referendadas de hecho a nivel nacional están integradas en el programa operativo 2021-2027 y en Andalucía en la estrategia de agricultura marina de los años 2021-2030 entonces en estos documentos ya se recogen pues estos objetivos un poquito de desarrollo sostenible que marcan las Naciones Unidas y nosotros los hemos integrado un poco ¿por qué consideramos o entendemos que la agricultura contribuye a estos objetivos un poco? Bueno, porque aborda cada uno de estos aspectos tenemos un gran potencial de innovación de investigación de desarrollo y también de formación se ha comentado ya pero un puntualizo y repaso un poquito bueno, que tenemos aquí en la zona justo de la provincia de Cádiz y además concretamente muy cerca en la zona de la bahía tenemos a la UCA a la IFAPA a CETACUA a Zaporito a LIEO a LICMAN tenemos muchas entidades que contribuyen a que bueno que aquí se pueda investigar y se pueda hacer innovación en el sector nuestro otro aspecto importante es que jugamos un papel fundamental en el ámbito económico y social en cuanto a que desarrollamos a lo mejor actividades económicas en zonas costeras o apartadas que normalmente no cuentan con muchas posibilidades de desarrollo de actividades económicas entonces es una fuente más de creación de empleo y de riqueza y la agricultura pues contribuye a ello y también somos buenos para el planeta porque suponemos una fuente de alimentos y de proteínas de forma sostenible y han estado comentando ante Miriam y han hecho un análisis muy bueno de algunas debilidades o amenazas que tenemos pero bueno y estamos trabajando en ello ¿de qué manera estamos abordando un poquito todo esto? pues a través de una serie de líneas o de ejes que efectivamente veréis que abordan y casan con el análisis que está haciendo ante Miriam se está trabajando podemos decirle un eje 1 enfocado a una innovación tecnológica y a una investigación y desarrollo un eje 2 de comunicación a la sociedad un eje 3 de legislación y planificación sectorial y administrativa en cuanto a la ordenación del espacio a que se considere que es una actividad estratégica a una agilización de su procedimiento administrativo que puede ser algo común a toda la actividad que uno quiera implantar a una revisión y a una adaptación de las normas que estén adaptadas a las necesidades que requiere ese sector y a una mejor coordinación hay un eje 4 también en el que se está trabajando que es colaboración con otros sectores que estén implicados en este crecimiento azul y un último eje que nosotros tampoco lo olvidamos que es que se integre en la empresa acuícola esta estrategia de crecimiento azul o sea estamos haciendo por llegar que esta estrategia de crecimiento azul que quiere implantarse o que tiene que implantar tanto a nivel de Europa como a nivel de la Nación Unida llegue a la empresa para que ellas puedan suponer también digamos un motor más para este crecimiento por puntualización un poquito algunos datos que había dado Miriam antes simplemente decir bueno que efectivamente el sector nuestro en el 2020 lamentablemente por el efecto de la COVID pues se ha visto muy afectado tanto a nivel de producción como a nivel de digamos de generación de volumen de negocio pero no ha sido así en cuanto a nivel de empleo las empresas han hecho una apuesta y el empleo se ha mantenido estable y ya en alguna charla la propia administración pues reconoce el papel ese de oye mira este sector justo a pesar de haber descendido pues unos porcentajes importantes en el año 2020 el empleo se ha mantenido las empresas han hecho un esfuerzo importante por ejemplo a nivel de producción en Andalucía se han producido en el 2020 en torno a unas 7.000 toneladas de productos acuícolas que suponen unas 3.000 toneladas menos de lo que se venía produciendo en el año previo y un volumen de negocio asociado a unos 53 millones de euros que son 20 millones de euros menos de lo que veníamos haciendo hasta el año 2019 sentándonos en Cádiz pues hemos pasado de o en el 2020 a unas 2.300 toneladas de producción que supone la segunda provincia en Andalucía a nivel de producción y con un volumen de negocio de unos 26 millones y medio de euros que suponemos la primera provincia en Andalucía en cuanto a volumen de facturación evidentemente eso efectuó COVID bueno ha supuesto un descenso entre un 15 y un 20% respecto a los volúmenes que veníamos trabajando en años previos sin embargo en el empleo no en el empleo ya lo ha visto lo ha puesto ya antes prácticamente un 70% del empleo que se genera en la acuicultura en la comunidad económica de Andalucía pues sale de aquí de la provincia de Cádiz con en torno a unos 650 puestos de trabajo directos y estimando entre 2 y 3 personas los indirectos pues nos daríamos a unas cifras finales de entre 2.000 y 2.500 personas que trabajan en la provincia vinculadas directamente a la actividad de la acuicultura por repasar un poquito que hemos estado haciendo el sector hemos visto bueno que se ha mencionado antes que existe una escasa actividad complementaria que eso a lo mejor dificulta en el que aquí en la zona de la Bahía especialmente se haya dado un mayor impulso a la actividad tanto de la salina como de la acuicultura pero bueno aquí tengo que decir que es que había limitaciones en los planes rectores que al estar en un espacio protegido y un parque natural tenemos el plan rector de uso y gestión y el de la acuicración que planteaba una serie de limitaciones que ahora parece ser que por fin se van a solventar están en revisión y los últimos borradores que se plantean se abriría un poquito la posibilidad a que ese tipo de las actuaciones de carácter complementario se permitan en el parque que ahora está muy limitado y estamos hablando de zonas en las que no llega ni agua y no llega luz entonces claro para cualquier emprender cualquier actividad en una zona en la que no hay ni agua ni luz ni unas instalaciones mínimas pues no sé no puede llevar a turistas si no tiene un cuarto baño pero si no tengo ni agua ni luz con dificultades puedo yo poner un cuarto baño y no sé entonces claro ese tipo de cositas son aspectos que a lo mejor han limitado o han frenado ese desarrollo que ahora probablemente se intente mejorar y después hay otro problema que se ha quedado perfectamente reflejado ahí que es esa aceptación social o esa mejora de la imagen que tiene la acuacultura es decir que no es un problema exclusivo de aquí de la zona de Cádiz sino un problema que está identificado desde hace muchos años tanto a nivel de España como a nivel de la Unión Europea y con la que se lleva trabajando mucho tiempo nosotros aquí como asociación a nivel de Andalucía pues bueno llevamos muchos años haciendo formación en los colegios vamos a los colegios a darle charlas a los alumnos hemos hecho jornada con armas de casa con visitas hemos hecho debutaciones públicas editamos vídeos libros y actualmente también estamos trabajando en un proyecto que vamos a de una web educativa dirigida a niños y escolares entre 10 y 14 años con la posibilidad o con la idea de que no haya que ir directamente a los colegios sino que de una manera ágil pues ellos puedan acceder a conocer un poquito más de lo que es la actividad Alfonso una pregunta esa mejor imagen de que hablabas es en términos por desconocimiento entiendo sí entonces efectivamente lo que ha salido antes normalmente cuando el desconocimiento que tiene el gran público es lo que lleva a pensar que a lo mejor quizás es malo y tiene una mala prensa y no sabemos bueno y realmente simplemente es por desconocimiento entonces estamos intentando acercarnos pues un poquito a eso se ha comentado aquí que evidentemente esto requiere por supuesto de ayudas públicas de inversiones o de apoyo público porque bueno el sector está como está nosotros aquí dentro de las medidas de lo posible las empresas pues intentamos contribuir o hacer lo que se pueda sí es verdad que esto dentro de los fondos que se han comentado antes tanto del FEMP como del nuevo FEMPA es susceptible de ser elegible y ser cofinanciado por fondos europeos y por ejemplo poner un ejemplo a nivel de España a nivel de APROMAR que es la asociación nacional en la cual nosotros estamos incorporados también tanto el año pasado 2020 como el 2021 se ha puesto en marcha lo que se llama un plan de comunicación de la acuicultura y el año pasado las empresas pues creo que han invertido del orden de entre 600 y 700 mil euros en dar a conocer y en divulgar la actividad acúrcola y este año hay también previsto actuaciones pues igual del orden de unos 600 mil euros teniendo en cuenta que estamos en un año de crisis que con la COVID que nos ha llegado tenemos un presupuesto o había un presupuesto más elevado pero al final se ha quedado en eso y el sector está haciendo una apuesta por anticipar y adelantar dinero y cofinanciar una serie de actuaciones precisamente para mejorar esa imagen pero que le provoca sobre todo el desconocimiento pero bueno y ya un poco para concluir pues decir bueno que a nivel de aquí de la provincia de Cádiz bueno pues teníamos actuaciones que realmente son pues para sacar pecho y realmente pues no se hace o no se le da la suficiente importancia por ejemplo tenemos aquí una empresa que es Copimar que es pionera tanto en España como en Europa en cultivo de recirculación de lenguado y por ejemplo este tipo de tecnología que es novedosa y nueva en otras partes del mundo lo llaman como ecointensificación porque es una tecnología y es un método de cultivo que es muy positivo para el medio ambiente en cuanto a que se reduce mucho el consumo de agua y el uso del espacio y además permite una mejor gestión de los residuos de una manera más fácil y más eficaz y aquí sin embargo por ejemplo parece que nos cuesta decir que estamos haciendo eso y lo tenemos aquí estamos ubicados ahí en el barrio Arana y después también tenemos otra serie de instalaciones como puede ser Compibar o Pistresa que están haciendo una apuesta importante por recuperar espacios y humedales pues en la zona de Barbate también en la vía de Cádiz y en la zona de Bajo Guadalquivir a estas empresas más grandes pues siempre les siguen como todo pues funciona un poquito de tractor y a este tipo de actividad pues ha provocado que en los últimos años haya habido intereses y se estén creando nuevas empresas como puede ser una región abierta Marambay que está aquí en la curva de Terregorda entre Cádiz y San Fernando o Estero Natural o Estero Andaluz y que están apostando ahora otra vez por el cultivo de la ostra y en cartera pues tiene también previsto un poco que cuando lleguen los turistas nuevamente con los coceros y eso pues intentar fomentar un poquito del tema del turismo y ofrecerle una experiencia de visitar una instalación de vía de los esteros pues de hacer vistimientos de pájaros y participar de una debutación pues de pescado y de ostra in situ y en líneas generales bueno pues es un poquito lo que yo iba a contar lo que veáis que el sector está haciendo una apuesta por ese crecimiento azul y que evidentemente pues tenemos cabida y estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración con otros actores dentro de lo que sería esta economía azul pues Alfonso muchísimas gracias por explicarnos todas las actuaciones y también aportar esos datos y el punto de vista en esta temática y agradecer a todos los participantes que han entrado en la jornada muchísimas gracias tanto a Andrés como a Miriam tanto también Marta Javier y Alfonso a ti también por vuestra participación y echar un rato con nosotros y también llevar a cabo esta labor de concienciación en términos de economía azul y exponer la oportunidad que pueda ser al final yo intento quedarme siempre con la oportunidad y explotar esas fortalezas que creo que es lo importante y nada así que de nuevo desde la Confederación de Empresarios y también desde el proyecto CEA Más Empresas os agradezco vuestra participación y damos por concluida la jornada así que muchísimas gracias y aquí estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis perfecto muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos hasta luego adiós